Una importante campaña económica comenzó la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de San Antonio y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año. La campaña tiene el objetivo de adquirir un nuevo carro de bomberos que cuente con una escalera mecánica para el beneficio de la provincia. Diego Cabello, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, contó acerca de la experiencia con una unidad mecánica similar en la provincia. Un carro de similares características, un carro Simón Snorkel, que donó el gobierno de Bélgica, el cual prestó servicio también a la segunda compañía dado su especialidad y este carro por sus años de servicio ya fue dado de baja el año 2014, si no mal recuerdo, y es por eso que hoy día nace nuevamente la necesidad de contar un carro con estas características acá en San Antonio. El año pasado, un carro de similares características al que se busca adquirir visitó la comuna, por lo que Bomberos realizó pruebas en edificios públicos, hospitales y fiscalía. Es una unidad que facilitaría asistir futuras emergencias en la provincia. El comandante ejemplificó con anteriores emergencias. Ya tuvimos un gran incendio en el centro de San Antonio, en el 2006 se volvió a repetir, tuvimos incendios en el año 2010 en Puerto Panul, el año pasado nuevamente en Puerto Panul, los incendios del estallido social, el último incendio grande de la pesquera en el sector San Pedro, donde fue necesaria una de estas unidades que concurrió desde el Cuerpo de Bomberos de Casalanca, que es la más cercana que tenemos, y es por eso que nace esta necesidad como institución de poder adquirir un carro de estas características. El comandante hizo el llamado a colaborar con la colecta para la compañía de bomberos tanto a las personas de la provincia como al sector privado, para alcanzar la meta de 100 millones que costaría la nueva implementación. Hacer un llamado a la comunidad que si veran nuestros bomberos debidamente uniformados, identificándose como bomberos, poder cooperar para poder concretar este proyecto que beneficia a todos los sanantoninos. La segunda compañía ya tiene personal desplegado en distintos puntos de San Antonio, Puente Santo Domingo, Centenario y otros lugares donde hay mayor afluencia de público.